En los tiempos actuales, ¿es posible vivir sin Facebook, sin Twitter, sin WhatsApp? Hay una tendencia cada vez más fuerte de personas que están tomando la decisión de salirse como lo hizo Miller hace unos años de las redes sociales. El décimo aniversario de Twitter parece un buen momento para dejarlo. Gracias a todos, buenas noches y buena suerte. Fueron los 115 caracteres que el periodista John Carlin escribió el pasado 20 de marzo para despedirse de la red del pájaro azul. A 10 años de la creación de Twitter y 12 de Facebook, la sociedad entera se ha volcado a tener un apartado virtual en alguna de las dos principales redes de esparcimiento en el mundo. 1.650 millones de usuarios activos reportó la red social de Mark Zuckerberg en abril pasado, mientras que el portal de los 140 caracteres tiene 332 millones de usuarios a enero de 2016. Los números crecen cada día. Ante la realidad exacerbada, personajes musicales, culturales y del espectáculo han sacado provecho de la alternativa social de Internet, aunque no siempre se quedan de fijo tanto en Facebook como en Twitter. Pero existe otro segmento, los desconectados, que nunca han mostrado interés en pertenecer a las redes sociales, volviéndose inclusive personalidades de culto mucho más seguidos bajo el escrutinio público. A pesar de que en las redes sociales no hay distinción entre las edades que las usan, ya que hay desde adolescentes hasta adultos mayores, en México son pocas las personas públicas que deciden estar fuera del universo cibernético. Digo, está bien que localices a tus amigos por ahí, les des like a sus fotos o lo que sea, pero si no lo complementas con, oye, vámonos a una fiesta, oye, vámonos a por una chévere, vamos a comer, pues sinceramente no estás alimentando la amistad nada más por ver lo que están haciendo, darle like a sus fotos. No lo siento como algo real, ¿no? Digo, es algo súper trillado que todo el mundo te dice, no, pero es cierto, o sea, no es una interacción real, entonces prefiero como interacciones normales que tenía desde antes, ¿no? O sea, toda mi juventud hasta los veintitantos, realmente no, pues las redes sociales no eran algo importante. En un punto donde lo que te hallas al no tener ningún filtro es la posibilidad del infundio, la posibilidad de la denigración pública, de la denostación pública, de la defenestración, del insulto sin ningún filtro, y de pronto al no mediar una editorialización de la información, que era lo que ocurría en las discusiones públicas, para que tuviera nivel, que se vuelven de una bajeza, que su mayor expresión para mí es el anonimato. Me siento a veces sin tiempo, me da error la posibilidad de tenerle que contestar a 600 personas algo, o de poner algo en un muro para que se enteren 500 gentes, me da pánico.